Una de las funciones o labores más desconocidas por parte del gran público que tiene un veterinario es el control de la calidad e higiene de los alimentos que consumimos los humanos. Tanto en lonjas, mercados, bares, restaurantes, cafeterías, en todos los lados siempre hay un inspector veterinario haciendo su función. Y últimamente estamos detectando una mayor presencia de gusanos en los pescados, el famoso anisakis. En este vídeo te voy a explicar en qué consiste la anisakiasis, es decir, la enfermedad que padecemos los humanos asociada al consumo de pescado parasitado, cómo la puedes prevenir, porque se puede prevenir muy fácilmente y por último qué tipos de pescados van a tener mucha mayor presencia de este gusano. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. El anisakis marino es un parásito muy común y muy frecuente en muchos pescados. Luego te diré en cuáles son más, pero de entrada que sepas que hay muchos pescados que pueden tener este parásito. Lo que estamos viendo últimamente es que hay un incremento muy sustancial de los problemas de anisakiasis, la enfermedad asociada al consumo de pescado con este gusano. Y este mayor incremento, como verás, va a estar asociado al consumo de pescado crudo por el famoso sushi, los famosos ceviches, que están muy buenos, etcétera, pero que si no se preparan adecuadamente, como te voy a explicar, nos van a dar este problema de salud que puede llegar a ser en algunas personas, como verás, muy grave. ¿Qué nos ocurre en nuestro organismo cuando comemos un pescado parasitado por este gusano, por el anisakis? Pues básicamente vamos a tener dos grupos de síntomas. Los síntomas asociados a la mera presencia del parásito en nuestro intestino, dolores abdominales, retortijones, mareos, náuseas, una sintomatología muy intestinal. Y en segundo lugar, y mucho más grave, una clínica asociada a la liberación de toxinas por parte del parásito. Piensa que el parásito tiene su metabolismo y elimina toxinas, es decir, desechos del parásito, cacas, vamos, hablando en cristiano. Y esas cacas se comportan, esas toxinas, como alergenos. Y hay personas que tienen reacciones de hipersensibilidad a las toxinas de anisakis. Lo curioso del caso es que es muy fácil prevenir la aparición de la anisakis. Y hay básicamente dos maneras muy sencillas. Una es la cocción, es decir, tú cueces el pescado a una temperatura superior a los 60 grados centígrados y ten por seguro que si a todas las partes del pescado, no solamente a la superficie, sino al interior, ha llegado la temperatura de 60 grados, no tienes ningún problema. Eso sí, no hagas el pescado y me dejes el interior medio crudo, porque entonces ahí tenemos un problema. Y la segunda manera de prevenir la anisakis es congelar el pescado. El pescado, si tienes en casa un congelador que como mínimo tenga tres estrellas, esto de clasificación de la potencia, tiene que mantenerse congelado el pescado al menos cinco días para evitar todo problema de anisakis. Y si no tienes un congelador de estos de tres estrellas, como mínimo compra el pescado ultracongelado. Con el pescado ultracongelado ya no vas a tener ningún problema, porque aunque tenga anisakis y lo puedas ver y te pueda causar cierto grado de repugnancia, que yo lo comprendo, no te va a dar ningún tipo de problema. ¿Y cuáles son los pescados que van a tener mayor presencia de anisakis? Pues mira, el rey, el number one, es la merluza. El 95% de las merluzas están parasitadas por anisakis. En el caso de la caballa llegamos al 87%, es decir, una barbaridad. El caso del jurel llega al 67% y por último, en los casos de bacaladilla tiene un poco menos de presencia, pero llega también a un 62%. Estos serían los cuatro, digamos, jinetes del apocalipsis relacionados con el anisakis. Me preguntarás, oye, ¿y en los peces de agua dulce puede haber también anisakis? En algunos peces de agua dulce sí. Por ejemplo, en las anguilas puede haber presencia de anisakis porque es un pescado migratorio que pasa parte de su ciclo biológico en alta mar. Hoy en día, en el caso del salmón, antiguamente sí, pero hoy en día, por ejemplo, el salmón apenas va a tener anisakis. ¿Por qué? Porque criamos el salmón enjaulado, en jaulas dentro del mar, y ahí se previene perfectamente la presencia de este parásito. El pescado, el salmón, no tiene acceso a comer pequeños crustáceos que son los responsables de la contaminación del pescado. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y ayuda. Nos vemos en los siguientes y, sobre todo, cuidaros mucho. ¡Chao!